Música La fortaleza, se rompe el cero en la fortaleza Pelota larga y atención que acá Batallini va habilitado por el medio Silva, trabó y ganó, se ve anda Batallini Mete para el tanque, dejó correr Silva Saca Chávez Se queja su del día Arriba Batallini Sabes que se quejaba Fabi, entiende que a la espalda de Torreni La salida de Lucas Chávez Luchazo largo que sobra a Auski Valenti con Rossi De zurda no le pega bien Buenas chances para Lanús Que seguramente hubiese sido abortada Me parece porque estaba en upside Ataca Argentino ¿Conforme Nico? Ahora un poco más conforme, sí, que antes Bernabéi entregó muy bien y acá se viene Marcelino por el medio Pekazán, Pekazán, viene para Pepe que está habilitado Va por el primero Pepe, enganchó Le viene dejando tres dedos Melucci Se olvidó de la pelota después Buen esfuerzo para recuperar y no perderla Valenti Allá se manda Bernabéi Cerquita Sand Se manda Bernabéi Trabo ganó y se manda el zurdo Bernabéi con Orsini con Bernabéi Buena jugada Aparece para ganar esa pelota a Torreni que no se va lejos A Rossi o Silvan por su pasado Poca Bernabéi Acosta Señoras y señores se viene con la pelota Lanús Acompaña para adentro San Atención que ya vino la pelota otra vez Ahora para que se venga el granante Bernabéi El centro la buscaba San La sacaba el Torito Rodríguez Ajusta su cronómetro Da la orden Mueve Marcelino Moreno Mueve Lanús Que por ahora en su casa está perdiendo con argentinos Bernabéi Vino al medio y va para adelante Se manda Bernabéi Deja tres dedos para Lautaro Bacosta Atento Estaba el goleador En esta noche Kevin McAllister Kevin juega Battagini Entre dos Con el Valenti Battagini pierde Y acá se viene otra vez Lanús Bernabéi en esta pierde Con Fausto Vera A para adelante Se viene el zurdo Quiñón Belucci Amaga frente a Vera Y deja bien Y acá conduce Bernabéi Uy que lejos Y que tarde Llegó Kevin McAllister Que ahora sí Está de la cancha Auxi y Elías Gómez Uno de los duelos de la tarde Seguramente Quiñón Valenti Bernabéi Ahora Lanús Maneja un poquito Fue el pase malo Para Marcelino Moreno Atento Estaba allí Torrent Después el que la pierde Es Francis McAllister Ya la recupera Bernabéi Viene saliendo con Valenti Como comenzaron los entrenadores No la tiene a Costa Tiró Caño Y no pasó Solo por el medio Marcelino Moreno Otra mala salida ahora De McAllister Le cae a Laucha Mete el centro Para Pepe Sanz Atento Estaba Quintana Sacándola Pone el cuerpo a Valenti Equivocaciones de Argentinos Casi Ceden el primero para el Neus Bernabéi esquiva La marca de Batagini Siempre Bernabéi Se viene para acá El zurdo Pide Laucha a Costa Deja con Marcelino Moreno Encara Marcelino Que la estaba reventando Quiñón Munión Bernabéi Bernabéi Digo Bernabéi San Habitado San Bernabéi Señoras y señores Se lo ha perdido Muchos espacios ahora Argentinos Alanuz Quiñón Allá va abierto Bernabéi Quiñón lo ve Y zurdo va La tiene Bernabéi Mira el área Mete el centro Para Pepe Sanz De cabeza Muchos años de Europa Moreno Moreno Valentín Bernabéi Moreno Aquí va Moreno Lo persigue Poblete Y Con el ojo de juguera Con Maidame Vos lo viste Vos lo viste Ignoraste Se viene Se viene Lanús Mueve De manera correncial Ahora Aquí va Bernabéi 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 Para el daucha Y la Sanz Por adentro Aquí va Sanz Señores La tiene Pérez Pérez Bernabéi Bernabéi Centro y Sanz Bernabéi Centro Colochini La pelota Va al córner Tira de esquina Displácido Se metió en offside Pérez Moreno Moreno Bernabéi Bernabéi Ahí va Bernabéi Pillar del zurdo El torito Que recuperaba Toca bien Auche Vino con Batagini Aguantó el embate De Quirión Batagini La pellizcó Y dejó para Auche Mete el centro Que no pasa Bernabéi Y esto es córner Si hay tiro de esquina La sacaba el torito Piatti ¿Qué manos va a reponer Danús Sobre el sector izquierdo Yo abrazarlo Está Bernabéi Ojo que está golpeado Muñoz Bernabéi Pérez 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 Pérez